Haremos a enterrar los tiros y sobre todo prima la seguridad de las personas. Pedimos la colaboración, luego se levantan los coxinos y acercarlos a cualquier sitio donde sea fácil poderlos transportar. La junta de carques estará en la casa de la finca. Hay un camino central que le veremos todos a base de traspasados, lo veremos todos. Se llevan y se recogen allí, que algunos luego tiran. Yo voy a colocar... ¡Gracias! Amén. 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 Amén.